Bien, yo le voy a explicar qué pasa con Colón. En Colón nosotros tenemos un problema de que hemos sido saqueados por todos los gobiernos. Lo que produce Colón no queda en Colón. Ejemplo, nosotros tenemos los principales puertos de América Latina y el Caribe. Tenemos el 52% de la operación del Canal de Panamá. Tenemos la zona libre de Colón. Tenemos el tema del desarrollo de la minería que se está desarrollando, que tenemos nuestro punto de vista con referencia a la explotación de minas a cielo abierto y demás. O sea, hay una serie de proyectos o infraestructura o desarrollo que se está dando en esta provincia. Pero ¿qué ocurre? Estos impuestos que deben pagar estas empresas no están quedando en la provincia de Colón. Vienen a la arca del Estado, al arca común del Estado. Lo que no permite precisamente que se dé esa distribución e inversión de proyectos en la provincia de Colón. Ese es uno de los temas.